¡Alequí desde el Perú! Porque seguimos avanzando Seguimos en el corazón del Perú ¡Ajá! Eso es lo que nos da fuerza Para seguir creando Para seguir haciendo historia Cuentamos ustedes Lo nuevo, nuevo ¡Brivicia! 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 ¡Éxito para ti, Perú! Para ti, Juliaga Llegaron nuestros alberados, compadre ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Oh, bienvenido! ¡Qué baile, qué baile, qué baile! ¡Qué goce, qué goce! ¡Fuerza! ¡Adelante, señores, adelante! ¡Bienvenido! ¡Brivicia! 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 ¡Qué rico! ¡Felices y contentos ellos! ¡Y ahora! ¡Díselo! Soy sanarita libre, soy Así sanarita mucho mejor Yo no tengo a nadie que le diga ¿Por qué cantas? ¿Por qué bailas? ¿Cómo le dices? Yo no tengo a nadie que le diga ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¡Zapate! Soy sanarita libre, soy Así sanarita mucho mejor Yo no tengo a nadie que le diga Porque cantas, porque bailas Yo no tengo a nadie que le diga Porque chupas, porque tomas ¿Dónde están las mujeres solteras? Esta canción ha salido para toda la soltería ¡La juventud soltería! Y ahora ¡Los solteros! ¡Arriba! ¡Los solteros! ¡Arriba! ¡Los solteros! ¡Arriba! ¡Eso! Y ahora La señora Norma Jesús Los Santeros ¡Vinicidades! Gracias, eh, gracias ¡Argoyce! ¡Sí! 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 ¡Qué bonito para el recuerdo! ¡Cómo zapatea, cómo zapatea los alberados! ¡Ay, qué rico! ¡Ahora! Soy sanarita libre, soy Así sanarita mucho mejor Yo no tengo a nadie que le diga Porque cantas, porque bailas Yo no tengo a nadie que le diga ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Dónde estás? ¿Dónde te asiste? ¡Oye, oye! Soy sanarita libre, soy Así sanarita mucho mejor ¡Sí! Yo no tengo a nadie que le diga Porque cantas, porque bailas Yo no tengo a nadie que le diga ¿Dónde estás? ¿Dónde te asiste? ¡Ale, oye! ¡Que vayan los señores al verano! ¡Jesús! ¡Y barba! ¡Quién gana! ¡Quién gana! ¡Quién gana! ¡Vamos al bateando! ¡Oh! ¡Que baila mejor! ¡Sobateadito! ¡Sas, as, as! ¡Sobateadito! ¡Sas, as! ¡Sobateadito! ¡Oh! ¡Están ganando las mujeres! ¡Oh! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Cha, cha, 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 cha! ¡Qué baile y que no empuje! ¡Cómo bailan los varones! ¡Así, así, 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 así! ¡No te gustan! ¡No se ven, o sea! ¡Llevamos por ahí, llevamos! ¡O treinta más los varones! ¡Pues písale bien! ¡Písale, písale, 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 písale! ¡Písale que abajo no vive nadie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, así, así, así! ¡Hola! Corazón de piedra quisiera tener Corazón de piedra quisiera tener ¿Cuándo digo? Para no llorar, para no sufrir ¿Qué pasa? No, 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 quisiera tener No, 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 quisiera ser ¡Otra vez, otra vez! Corazón de piedra quisiera tener Corazón de piedra quisiera tener ¿Para qué? Para no llorar, para no sufrir No, 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 quisiera tener Dile, dile No, 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 quisiera ser ¡Cierra! ¡Cierra esa salida! ¡Eh, eh! ¡Cierra esa salida! ¡Eh, eh! ¡Cierra esa salida! ¡Eso! ¡Seluz, señores! ¡Eh! ¡Zaparteadido! 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 Señor Pedro Ticona La señora Maribel Guisne ¿Sabes cómo zapatean los varones? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo zapatean los varones? ¡Sas, sas, sas, sas! ¡Sas, sas! ¡Ay, no puedo, no puedo, no puedo! Jesús, no me hagan que dar mala ¡Otra vez, otra vez, Jesús! ¡Mira cómo baila Jesús! ¡Mira cómo baila Jesús! ¡Mira cómo baila Jesús! ¡No, no pasa nada, por Dios! ¡Mira cómo baila Jesús! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Qué bonita! ¡Ya no muerde, ya no canta! ¡Que bueno la señora Nova! ¡Dónde sale la señora Maribel! ¡Está dando dormita, dormita! ¡Y ahora, ahora! ¡Vamos, dormita! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso! ¡Paso menos, paso menos! ¡Ya vamos por ahí! ¡Ya vamos por ahí! ¡Otra pasita de ritmo! ¡Así! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Ya tú sabes cómo se vacía la señora Nova! ¡Ella sí se la sabe! ¡Cómo se va! ¡Así! ¡La última, por si acaso! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Ella es la barrenda musical! ¡Ja, ja! ¡Díselo! ¡Elegidos del Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Jesús, me has hecho quedar mal, hermano! ¡No! ¡No sacando cara por los varones con Jesús! ¡Yo digo, Jesús sí baila! ¡No, hermano, puede! ¡Norma, le gana! ¡Jesús, por favor! ¡Arriba las mujeres! ¡Sí o no! ¿Dónde están las mujeres? A ver, ¿dónde están las mujeres? Dice, por aquí arriba las mujeres. Norma, ¿le ha ganado a Jesús, sí o no? No. Esta noche... No, no, no. Todos estamos iguales, hombres y mujeres. ¡Claro! En un momento ganó la mujer, en otro momento el varón. Le toca su parte, pues. Claro, por supuesto. Cuando la mujer un poquitito se cansa, el varón recupera y lo hace. ¡Claro! Gracias. Es que también a veces cansa toda la vida estar arriba, ¿sí o no, hermano? Hay que darle oportunidades. Hay que darle su chance de vez en cuando, claro. Jesucito, Norma, muy aparte de toda la broma, gran aprecio para ustedes. Gracias por el cariño de Alina Condori, los elegidos del Perú. El señor Balinicho Campiazza está con ustedes. Para toda la gente hermosa de Juliaca. Esta bonita primicia todavía no lo hemos lanzado al público, por si acaso. Esta semana que viene todavía recién lo vamos a estrenar solamente en audio. Todavía no lo tenemos en video. Para ustedes, hermanos. Y para nuestros amigos filmadores. Gracias a ellos también. Esta bonita canción. La otra y música de Dina Condori. Como siempre lo hacemos como otra vez borracho. Claro que sí. Dina, Nando, tenemos un pedido de parte de la esperada, por favor, atención, cantinero. Una caja, por favor. Una caja, por favor. Ajá. ¿Dónde está el cantinero? ¿Escucharon, no? No sabrán, don mío. Por favor. Y allí está, para que siga bailando, mi gente, de todo el menú. Dina Condori. ¡Escucharon! ¡Escucharon! ¡Vamos, don Ando! Seguimos, seguimos. Seguimos en el corazón de todos los peruanos. ¡Ahora con la gente hermosa de Juliaca! ¡Dinos amigos en todo el departamento de Puro! ¡Alegría para tu corazón! Dina Condori. Desde la pequeña Roma de América. ¡Judy! ¡Internacional! ¡Alegidos del Perú! ¡Y ahora con la gente hermosa de Juliaca, con cariño! ¡Que levanten las manos a las mujeres, los varones! ¡A bailar y a gozar! ¡Oh, mi gente! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡Eso! ¡Un sabor! ¡Ahora! Yo pensé que tú me amabas, que mi amor era para ti. ¿Cómo dices? Tu traición me hacía. ¡Chicas, chicas! Tú se paga y me hacen sufrir. ¿Cómo dicen, señora? Ahora tú me dices. ¡Ajá! Tu traición me hacía. Señalando, señalando, señalando. Tú se engañan y se sufrir. ¡Ahí! ¡Vamos! Ahora tú me dejas. ¡Dinos, Juliaca, dice! ¡No, no lo puedo creer que te alejes de mí, que te olvides de mí, que herido está mi corazón. ¡Vamos! ¡No, no lo puedo creer que te alejes de mí, que te olvides de mí, que herido está mi corazón! ¡A ver, a ver! ¿Dónde está la gente hermosa de Juliaca? ¡Sí! ¿Dónde está la familia más alegre? ¡Ajá! ¿Dónde están los wichis? ¡Arriba los wichis! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Ajá! ¡Los wichis! ¡Arriba! ¡Los wichis! ¡Arriba! ¡Los wichis! ¡Arriba! ¡Los wichis! ¡Oye, oye! ¡Y todo Juliaca lo dice con fuerza! ¿Qué dice la gente? ¡Din! ¡Din! ¿Qué dice la gente? ¡Dina! ¿Qué dice la gente? ¡Dina con Donnie! ¡Dina con Donnie! ¡Dina con Donnie! ¡Dina con Donnie! ¡Esa vuestecita! ¡Dale, dale! ¡Oregala chicas a ver! ¡Por ese lado las mujeres están llorando! ¡Esta tomando! ¡Esta tomando! ¡Eso no vale! ¡Dada! ¡Y por ese lado las mujeres están consumidos! ¡Allá! ¡Ole, para! ¡Esa es mentira! ¡Mamá mírala, mírala Jesús está totalmente consumido! Yo pensé que tú me amabas Que mi amor era para ti ¡¿Qué cosa?! Tu traición me hace morir ¡Dina! Que ese gancho me hace sufrir Ahora tú me dejas ¡Dina! 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 ¡Aquí ahora! ¡Por tu tradición llorarás! ¡Dine, dine! ¡Escucha, escucha! ¡No le digas, oye! ¡Se va a volver a llorar! ¡A ver! ¡Una cama! ¡Seguimos! ¡Seguimos bailando! ¡Dejad que traiga mis calzillas! ¡A la pizza! ¡No, no quieras! ¡No! ¡Volveras! ¡No, no puedo! ¡Perdóname! ¡Cantemos todos! ¡Has jugado con mi cariño! ¡Te has borrado de mi amor! ¡Chicas! ¡Has jugado con mi cariño! ¡Abusivas! ¡Igual que yo! ¡Dinsa! ¡Nadie me amaré! ¡Nos los Julián! ¡Has jugado con mi cariño! ¡Ciudades los vientos! ¡Has borrado de mi amor! ¡Señora Norma! ¡Has jugado con mi cariño! ¡Oye! ¡No le digas! ¡Igual que yo! ¡Dicen! ¡Nadie te amará! ¡A ver! ¡Dine! 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 ¡A Jesús! ¡Por tu traición tu llorarás! ¡Por tu error tu pagarás! ¡Nadie te amará! ¡Igual que yo! ¡No le digas eso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Por tu traición llorarás! ¡Por tu traición sufrirás! ¡Lloramos sufrirás! ¡Ajá! 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 ¡Los amigos de Juli! ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡Ahora dice! ¡Volver a ver! ¡De la gente de Yungurio! ¡No! ¡No puedo! ¡Perdonarte! ¡Valvado con mi amor! ¡Ja! ¡Volver a ver! ¡Volver! ¡G��,foot! ¡Volver a ver! ¡Volver! ¡Volver! ¡Volver con mi amor! !! ¡Ganme los garones. ¡G ظ u los garantes! ¡Volver a ver! ¡Volver con mi amor! ¡Volver con mi amor! ¡G predios! ¡Dónde a ver! Y gante los varones y mujeres ahora Por tu traición tú llorarás Por tu verdad tu marrón Nadie te amará igual que yo No quiero verte Por tu traición tú llorarás Por tu verdad tu marrón Nadie te amará igual que yo No quiero verte Se lo sabe Jesús, se lo sabe todo Nadie te amará como Dora Te perdonó tu traición Así Lo hallaremos, lo hallaremos, lo hallaremos Lo hallaremos ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba, arriba! ¡Esa se apetea de la mano! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Zoni, Luce García! ¡Así! ¡Zomateadito! 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 ¡Vaya Jesús! ¡Dormita! Así, así, así ¡Achórate, achórate! Chachá, 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 chachá Con el zapato, ahora sí, está ganando los balones Consciente, consciente, abajo Consciente, para David y como decina, con cariño, los saludan Sus compadres No te dejes, no te dejes, no te dejes, no te dejes, no te dejes que te gane, no te dejes Sigue, y ahora, muébete, 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 muébete Baila en goza sin señas Oye, ¿tú qué haces? Salve ahí Para Andrés Para Marta, Felipe y Sonia Para superiores padres, dice Andrés, Natalia, Cristina, Hermelita Para superiores hermanos, para Walder, Jesús, para María, Yuri, para Luis, Ronald Para toda la familia chimpana, Aquino, gracias Elegidos del Perú ¿O te asustas? Jesús se va a ir directo a la cantina Por favor, Jesús, tiene vacaciones sin dos minutos, Jesús Porque ya se cansó esperando al cantinero Ya ve, Jesús ¿Hay cerveza o no? Claro que sí hay Bien O se terminó Cerquita aquí, en el puente Unocoya, hay fábrica de cerveza Dale para su taxi, que vaya Con disculpas de aquí, de Gina Condori, disculpe, nomás pido una caja de cerveza, por favor Por favor, de a fondo Del cantinero, por favor, una caja Con sus vasos listos para tomar Si es posible el destapadito Por favor, atención, señor cantinero Este es un aviso político contratado de parte de nuestro alferado Nuestro señor Jesús Chimpana Ahí está, atención Hasta nuestra amiga camarógrafa ya está con su refresco Y nosotros, nada A ver Por favor, tráñalo, todos son refresquitos Mi agua Todo es porque cariño es cariño Todo sea bienvenido, refresquito, gaseosita, agüita, cervecita, sí o no Claro, por supuesto Elegidos del Perú Vamos a continuar bien rasando Para el popular chino, chinito Bien mantenido Oye, no le digas Se va a poner triste Los saludo con cariño para la familia Chimpana, aquí no Con cariño Con cariño, donde está la familia Chimpana, aquí no Con cariño para ellos de todo corazón Dice por aquí para Cosme Y Ana Para Moesto Ronald Para Juana Hermelita Cosme, dice para William Saludo para toda la familia Chimpana Con cariño para ellos, dice Para los señores alferados también allá Gracias por eso Y la palabra de Jesús Adelante Es más, la última palabra de Jesús Pero fuerte Bien, muy disculpas aquí con la señora Latina Condori Pido respeto a mi padre Andrés Chipana, por favor Que me traiga una cajita para brindarnos aquí En el escenario justamente con la Latina Condori, gracias Otra vez Pa, cerveza Y ahora, ya aquí está Otro éxito Para que vengas tú Yo quisiera saber Antes ¿Cómo se llama el cantinero? No lo conoce San Andrés Ajá Cantinero San Andrés Te pidió Señor Jesús hace 10, 15 minutos Y no llega Hasta ahora no llega Creo que está en Puno Se acabó, se acabó No, no, ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Que siga, que siga la música Internacional Elegidos al Perú Para ti, juniaca Con mucho marido y amor Presentamos otro tremendo éxito Apuro, bonitos Apuro, bonitos Entonces, señor Andrés Llegó, llegó Andrés Chipana, ahí está Con qué ganas Gracias ¡Gracias! ¡Blaso! Pero completo, hermano, el vaso ¿Dónde está el vaso? ¿Dónde está el vaso? ¿Cuánto fue el problema? ¡Blaso! ¡Blaso! Aquí tenemos vaso ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue el espectáculo, señores! ¡La palma se ría! ¡Ey! ¡Ey! ¡La palma se ría! ¡Ey! ¡Ey! ¡La palma se ría! ¡Ey! ¡Eso! ¡La mano peruana se ría! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Las mujeres! ¡Salud! ¡Las chicas y los chicos! ¡Jocando! ¡Buenas, Jesús! ¡Así es pesado con la cervecita! ¡El señor Amapa! ¡Allá! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Alba, tu boca! ¡Eso! ¡Dina Contori! ¡Para ti con cariño! ¡No se necesito para mí solo! ¡La chayada más! ¡Solito, eh! ¡Avena! ¡Yo no sé qué te ha pasado! ¡¿Tú qué? ¡Vamos! ¡Dina! ¡Ja! ¡Yo no sé qué te ha pasado! ¡¿Para qué me hagas llorar? ¡Llorar no quiero por tu amor! ¡Sentimiento! Aunque me duela mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mejor te olvido de tu amor! ¡Pero sí llorar! ¡Llorar no quiero por tu amor! Aunque me duela mi corazón ¡De cosa! ¡Ando eso! ¡Mejor me olvido de tu amor! ¡Oye! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor me estás callando! ¡No de ahí! ¡No me digas que yo tengo una cura! ¡No, no, no! ¡Llorar no quiero por tu amor! ¡Ya tampoco! ¡Aunque me duela mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Mejor me olvido de tu amor! ¡Al fondo! ¡Llorar no quiero por tu amor! ¡Tumba! ¡Aunque me duela mi corazón! ¡Aunque me duela mi corazón! ¡Aunque me duela mi corazón! ¡Mejor me olvido de tu amor! ¡Ya no quiero llorar! ¡Ya no! ¡Ya no quiero sufrir! ¡Mejor me tomo esta cerveza! ¡Con los pasajes de bola! ¿Quiénes son? Jesús y Nora ¡Una muertecita mujeres! ¡Una muertecita varones! ¡Una muertecita mujeres! ¡Una muertecita varones! ¡Eso, eso! ¡Eso, sí! Por allá los varones no pasa nada ¡Oye! ¡Los varones están preocupados! ¿Por qué será? ¡Cómo se mueven los varones! ¡Mañana dice la clase! ¡Ay, allá! ¡Qué triste, Nadine! ¡Ya no! ¡Ya no! Yo no sé qué te ha pasado ¿Para qué me hagas llorar? ¡Ya no sé! Llorar no quiero por tu amor Aunque me duela mi corazón ¡Mejor me olvido de tu amor! ¡La gente es Juliana! Llorar no quiero por tu amor ¡Ya no! Aunque me duela mi corazón ¡Ya no! Dejarme olvido de tu amor ¡Quinto! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor me estás casando! ¡Díselo, gente! ¡Díselo! No me digas que yo tengo de tu amor ¡Ay, qué dolor me estás casando! Llorar no quiero por tu amor Aunque me duela mi corazón ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están los garones? ¡Tomando! ¡Una vuertecita, chicas! ¡Una vuertecita, chicos! ¡Una vuertecita, chicas! ¡Una vuertecita, chicos! ¡Las chicas! ¡Los chicos! ¡Las chicas! ¡Los chicos! ¡Las chicas! ¡Los chicos! ¡Renal Producciones! ¡Wow! Para el rey de las curvas ¿Para quién? Para Tomás Provecho, provecho con la moto Tú lo has dicho, tú lo has dicho Provecho con el dorito ¡Ay! ¡Te muero creyoso! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Camera, cadera, cadera! ¡Ay, qué rico! ¡Ya no mueves, no me ruegues! Dicen tus ojos Dicen que ya no me quieres Dicen que ya no me quieres Ya no vuelves Dicen que ya no me quieres ¿Dónde está el presumido? ¿Para qué vuelves si ya no me quieres? ¿Sí o no? ¡Codirle a su raza, machijona! ¡La palma sábila, la palma sábila! ¡La palma sábila, la palma sábila! ¡La palma sábila, la palma sábila! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Bonita alegría! ¡Alegría para tu corazón! ¡Gracias, amigos! ¡Salud para Tapir! ¡Ya no mueves, no me ruegues en mis ojos Dicen que ya no me quieres ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahora que bailen los señores alferados! ¡Que bailen los señores alferados ahí! ¡Qué razón serén están ellos! ¡Ese casino se insala ahí! ¡Allá! ¡Allá! ¡Ya que donde sale! ¡Dale el love! ¡Que se desca el vino a mi suegra! ¡Con afroidad, donde se afroidad! ¡Los botitos! ¡Oh, oh! ¡Esa! ¡Fuente chiva! ¡Fuente cita! ¡Fuente cita! ¡Fuente cita! ¡Fuente cita! ¡Fuente cita! ¡Suavecito! ¡Ay, mamacita! ¡Moviendo cintura, bonito, cajera! ¡Qué rica está la cerveza! ¡Allá! ¡Sin gas! ¡Qué rica está la rubia! ¡La rubia de gas! ¡La rubia que no se caña! ¡Ahí! ¡Ahora, Juliaga! ¡Cómo te ríes, cómo te burlas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Al verme triste y alma tona tona! ¡Dile, dile! ¡En este mundo! ¡Cómo te ríes, cómo te burlas! ¡Escucha, escucha! ¡Al verme triste y alma tona tona! ¡Ja, ja! ¡En este mundo! ¡Ay, mamacita! ¡Hasta prefieres que yo me vaya! ¡Dile, yeah! ¡Hasta prefieres que yo me muera! ¡Sí, sí! ¡Qué malo es! ¡Hey! ¡Hasta prefieres que yo me vaya! ¡Hasta prefieres que yo me muera! ¡Qué malo es! ¡Todo está bien! ¡Pero cómo vas a decir eso que yo me muera! ¡No seas así, mujer! ¡Rescata lo bueno! ¡Que descárate lo malo! ¡Sí, olorra y dan! ¿Por qué quieres que me vaya? ¡Dime por qué quieres que me muera! ¡Ya sé! ¡Por qué hay otra en tu costado! ¡Todo cansa, todo cansa! ¡Por qué todo cansa! ¡Pero es por eso! ¡Te hacen llorar, te hacen sufrir! ¡Es por eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero eso quiere que se vaya! ¡Bravo! ¡Como te ríes! ¡Como te burlas! ¡Las mujeres! ¡Al verme triste y abandonar! ¡Como dice! ¡En este mundo! ¡Písalo! ¡Como te ríes! ¡Como te burlas! ¡Al verme triste y abandonar! ¡En este mundo! ¡Llora! ¡Hasta prefieres que yo me vaya! ¡Hasta prefieres que yo me muera! ¡Qué malo es! ¡Tú y yo! ¡Hasta prefieres que yo me vaya! ¡Hasta prefieres que yo me muera! ¡Qué malo es! ¡Para los amigos del Perú y el mundo! ¡Venamos en vivo otra vez de las redes sociales! ¡Gracias! ¡Para esa tremenda creación! ¡Para Argentina, Chile, Bolivia! ¡Ah! ¡Que ya nos vamos otra vez por allá! ¡Sudamérica, todo el mundo! ¡Hoy por mí, mañana por mí! ¡Hasta prefieres que yo me vaya! ¡Hasta prefieres que yo me vaya! ¡Sí, todo el mundo! ¡Ah, lo correcto! ¡Cómo se dos a lo de pincho que apasa! ¡Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Con ganas! ¡Toma tú sabes! ¡Para los compañeros del Argue! ¡Es amante, esa marcha ya! ¡Los compañeros del Argue! ¡En todos los bordes andas diciendo! ¡Que mi cariño no te merece! ¡Que malo es! ¡Sí, sí! ¡En todos los bordes andas diciendo! ¡Que mi cariño no te vale nada y para no! ¡Que malo es! ¡Pero diga! ¡Que vas a ver en mi amores! ¡Si él nunca te ha amado! ¡Oh! ¿Sabes qué? ¡La canción no me importa! ¡Ven, no me importa bailar! ¡Aquita corrupita! ¡Eh! ¡Que juega todo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar Jesús! ¡Así! ¡Sopateadito! 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 ¡Sopatead! ¡Ese pasito así me gusta! ¡A ver! ¡Que baila otra vez! ¡Que baila otra vez! ¡Que dos otra vez! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Así! ¡Dale con la puta! ¡Dale con el taco! ¡Dale con la puta! ¡Dale con el taco! ¡Como tú sabes! ¡Oye, dale, dale! ¡Ese pasito! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahi, ay, ay! ¡Ahí, ay! ¡Y al bailarín se lo sabe! ¡Oye! ¡El pasito es Chuyachaki! ¡Alla! ¡Buena Jesús! ¡Ese pasito es Chuyachaki! ¡No seas malo! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Sopateadito! ¡Luzel García! ¡Lo máximo! ¡Así, así, así! ¡Un pasito! ¡No hay salida nada malo! ¡Oh, desferraso! ¡Salud! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Familia Chimpana! ¿Dónde está la familia? ¡La familia Chimpana! ¡Sí, sí, nacida! ¡La familia Chimpana! ¡La familia Chimpana! ¡Dónde arriba ellos! ¡Que bailes! ¡Que goces! ¡Que goces! ¡Que bailes! ¡Salud! ¡Muévete un poquito más, mi amor! ¡Muévete un poquito más! 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 Que sigue, que siga bailando. Que siga, que siga tomando Que rolita siga bailando Mueve, mueve Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Que quiera, que quiera, que quiera Jesús Mueve la colita Mueve Mueve la colita Mueve Mueve la colita Mueve Mueve, mueve, mueve Eso Sacude el toco Sacude el toco Sacude el toco Sacude el toco Esto no se hizo la cara Oye Creo que Corba va Corba, vea, le enseña, enseña Ya está consumido, Jesús No, 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 está todo bien Ahí no me dice ¿Dónde está la cervecita? Salud, salud Sí Y que siga bailando la gente hermosa de julio Tierno Juevas Y que sigo T свой Y que sigo Están Bueno, que sigo S ¡Sálvate amigos! ¡Sálvate amigos! ¡Y ahora! ¡Ven así! ¡Los así! ¡Dile con Dori! ¡Los elegidos del Perú! ¡Para ti, para ti! ¡Ven así! ¡Los así! ¡Elegidos del Perú! ¡Y dónde están los aplausos, señores? ¡Hay aplausos, sí o no! Por este lado, las mujeres, los varones Están tomando mucho cariño para toda la gente que está consumiendo Decía yo hace rato, Nandito Un saludo muy especial para los muchachos, compañeros del Arde Ahí están Un abrazo para todos Salud, chicos Gracias, Jesús Gracias por la caja Allá no hay en la caja ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay, ay! ¡Se acabó! Yo quisiera saber cuántos solteros quedaron en esta fiesta ¡Solteros arriba! ¡Arriba los solteros! ¡Dónde están los últimos solteros! Solteros No se casen, por favor No les recomiendo Jesúsito Porque yo soy mujer y no les recomiendo ¡Ah, ya! Dina, perdóname Jesús quiere quedarse soltero porque dice a Norma le quiere llevar a ser pagachi No, no, no Eso no está permitido No, no, no ¿Cómo quieren los casados ser solteros? ¡Por favor! ¿Para qué se casan tan chibolos? Y cómo los solteros quieren casarse Ironías de la vida, mami Por favor Los solteros dicen ¿Cómo será de ser casado? Y los casados dicen Quisiera ser soltero como antes Quisiera volver a ser soltero Ahora que están las velecas por ahí, por Dios ¿Sí o no? Después de que todo pasó Mira, mira, ella se la sabe Señora, ¿cómo se llama el deposo? ¿Jorge, no? Ya ves Dice Jorjito se quiere separar por andar con una veneca Cuidadito, ¿ah? Primero cumple la fiesta, después te separas ¡Muy bien! Señoras y señores Cariño inmenso para todo mi gente de Juliaca Una caja más de Norma No sé, nos vamos a emborrachar, ¿ah? ¿Qué tal? No se acabó No sé Cantinero, por favor Una más, dice Una más al escenario Unita más Por favor ¡Y aquí está! ¡Alequinos Del Perú Y la joya ¡Mira con Dori! ¡Échale pues! Ahora sí Ahora sí Nuestra canción de nuestros éxitos No volveré enamorándome para sufrir de tu estresión ¡Pero señor! No volveré enamorándome para llorar de tu hermano Nunca, nunca Nunca, nunca ¡Torre, dale! ¡Elegidos! ¡Torre, dale! ¡Elegidos! 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 ¡Ja, ja! ¡Bienes a la gente hermosa del Cusco! ¿Dónde están los huayquis? ¡Levanten la mano! ¡La salacita al escenario! ¡Las chelitas al escenario! ¡Ajá! Creo que se perdió el mozo O el cantinero ¡Se perdió, se perdió! ¡Ajá! ¡Sola, salve, salve! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sola estoy! ¡Dice! ¡Tú estás conmigo! ¡Sigues solteras! ¡Cuántos de ti! ¡Cómo lloras! ¡Vamos a cantar! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Só que arrepiéndome! ¡No! ¡Sola estoy! ¡Canto mis canciones! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¡Jazato! ¿Dónde están las solteras? ¡Jazato! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Jazato! ¡Una bandecita, chicas! ¡Una bandecita, chicos! ¡Una bandecita, chicas! ¡Una bandecita, chicos! Las chicas, los chicos, las chicas, los chicos, las chicas, los chicos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ese es Jesús como vos! ¡Caramba, Jesús, Lucía! ¡Ah, bueno! ¡El, el, el, si pasa! ¡Runer Producciones! ¡Gracias! ¡No bandecita, no me enamoran de mí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Para sufrir de tu traición! ¡La gana de Juliana! ¡No volveré! ¡No! ¡A enamorarte! ¡Díselo! ¡Para llorar! ¡Dando amantes! ¡Las solteras! ¡Una bandecita, mujeres! ¡Una bandecita, garones! ¡Una bandecita, mujeres! ¡Una bandecita, garones! ¡Dando la vuelta, dando la vuelta! ¡Dando la vuelta, dando la vuelta! ¡Dando la vuelta, dando la vuelta! ¡Así! ¡Así, así, así! ¡Buena, Rubi! ¡Usted decía! ¿Dónde está? ¡Salud! ¡Gailo Producciones! ¡Garantía, Tomás! ¡Gailo Producciones! ¡Y amarga en todo el Perú! ¡Esto se pone bueno! ¡Ahora! ¡Ahora que todo va pasando! ¡No volveré! ¡Estabas con el viento mal! ¡Que seas de ti! ¡Vanadas y mujeres! ¡Ahora que todo va pasando! ¡No volveré! ¡Estabas con el viento mal! ¡Que seas de ti! ¡Solterito, viva mejor! ¡Eh! ¡Nadie me llama! ¡Nadie me busca! ¡Así! ¡Soy soltero! ¡Llevo lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Llevo lo que quiero! ¡Oye, ¿sabes qué? ¡Que basta! ¡No digo nada! ¡Eh! ¡Sí! ¡Una bendecita chiquita bolita! ¡Una bendecita chiquita bolita! ¡Una bendecita chiquita bolita! ¡Si estás soltera! ¡Muévete, muevete, muevete! ¡Si no te pesa nada! ¡Muévete, muevete, muevete! ¡Si está casada! ¡Que venida, que venida, que venida! ¡Vamos, señor de turma! ¡Será Jesús! ¡Algredado, muevete, muevete! ¡Arriba las mujeres, arriba! ¡Arriba las mujeres, arriba! ¡Arriba las mujeres, arriba! ¡Y un poquito más arriba los varones! ¡Ajá! ¿O qué dice Jesús? ¡Un poquito más arriba los varones! ¡Un poquito más arriba los varones! ¡Porque son un poquito más altos que los varones! ¡Ahora son más altos, son más altos! ¿Cómo baila Jesús ahí? ¡Jesús va a ser vecina de su zona! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, muevete! ¡Oye, muevete! ¡Oye, muevete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡La familia Zucasaca Chipana! ¡¿Dónde están las familias Zucasaca Chipana? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muévase, muévase, 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 muévase! ¡Buena Jesús! ¡Vuelve, mi amor, vuelve! ¡Que te necesito aquí! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No te vayas a caer, verdad, cuidadito! ¡Mirando tu foto yo! ¡Y ahora! ¡Recordando nuestra! ¡Mi vida ya no es mi vida! ¡Si tú no estás en mi lado! ¡Dice! ¡Cómo quisiera que vuelvas! ¡Necesito de tu amor! ¡Mi vida ya no es mi vida! ¡Si tú no estás en mi lado! ¡Y ahora! ¡Dice! ¡Vuelve, mi amor! ¡Vuelve! ¡Ya no quiero sufrir más que te! ¡Ya no! ¡Ya no quiero llorar! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vuelve, mi amor! ¡Chila! ¡Ya no quiero sufrir más que te! ¡Que vuelva! ¡Ya no quiero llorar! ¡Rebozco a los! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, mi amor! ¡Dice, dice, chiquita! ¡A mis brazos! ¡Díselo, díselo! ¡¿Dónde están los corazones sufridos?! ¡Se levanten la mano! ¡Saludos, padres! ¡Ahora! ¡Si una bolsa! ¡Rodolfo Gutiérrez! ¡Solera Chávez! ¡Esa! ¡Esa! ¡Eh! ¿Dónde están los wichis, los wichis? ¡Arriba, arriba los wichis! ¡Solera Chillo! Mirando tu foto llorar Recordando nuestro amor ¡Dice! ¡Mi vida ya no es mi vida! ¡Si tú no estás en mi lado! ¡Como quisiera que vuelva! ¡Necesito de tu amor! ¡Mi vida ya no es mi vida! ¡Si tú no estás en mi lado! ¡Dónde dice! ¡Ahora! ¡Vuelve, mi amor! ¡Vuelve, mi amor! ¡Ya no quiero sufrir más por ti! ¡Ya no quiero llorar por ti! ¡Corazones! ¡Vuelve, mi amor! ¡Ya no quiero sufrir más por ti! ¡Ah! ¡Ya no quiero llorar por ti! ¡Guerazones enamorados! ¡Si no quiero regresar por las buenas! ¡Que regrese por la mar! ¡Vuelve, mi amor! ¡Vuelve, mi amor! ¡Ya no quiero sufrir más por ti! ¡Ya no quiero llorar por ti! ¡Ya no quiero llorar por ti! ¡Vuelve, mi amor! ¡Vuelve! ¡Vuelve, mi amor! ¡Vuelve, mi amor! ¡Vuelve, mi amor! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡Eso! ¡Puéranses todos! ¡Puéranse todos! ¡Puéranse todos! ¡Puéranse todos! ¡Deste el escenario y todo el público! ¡Vuelve, mi amor! ¡Eso! ¡Donde está Ligarido Andrés! A bailar, a gozar, a bailar, a gozar, a bailar, a bailar, a gozar ¡Síganme, síganme! ¡Qué baile, qué baile, qué baile, qué baile! ¡Salud mis amigos! ¡Besos amigos y Lucia García! ¡Ahí! ¡Cerezas! ¡Arriba! ¡Cerezas! ¡Arriba! ¡Cerezas! ¡Arriba! ¡Lazo! ¡Y salud! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Cuantos amigos y avenidas de Puno! ¡La gente hermosa y muy al junio! ¡Los amigos de yo en el apartamento de Puno! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Voy club nacional! ¡Esa! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué rico! ¡Elegidos del Perú! ¡Cuidado, no se vaya a caer! ¡A ver, vamos a recomendarle a los muchachos que están en el escenario! ¡Esto es otra primicia, 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 primicia para los oídos de todos! ¡Y aquí está! ¡Elegidos del Perú! ¡Elegidos del Perú! ¡Elegidos del Perú! ¡Elegidos del Perú! ¡Esto es, primicia, 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 primicia! ¡Para que le baile mi gente de Juliaga! ¡Uno! ¡Arequima, Cusco! ¡Elegidos del Perú! ¡Elegidos del Perú! ¡Elegidos del Perú! ¡Elegidos del Perú! ¡Dóselo! ¡Se enamoró de mí! ¡Esa tonta sin manera de DM! ¡Sinhorgruenza! ¡Yo soy muy bien que los dos se ríen! ¡Dice! ¡Esa tonta sinvergüenza! ¡Se enamoró de mí! ¡Esa tonta muy valididad! ¡Yo soy muy bien que los dos se ríen! ¡¡Oh! ¡Ele! ¿Por qué tenía que ser? Precisamente ella, porque vino, porque Compartiendo estas hermosas canciones Con toda la gente hermosa de Juliana Y la hermosa de Quinta Con la retalia de Zorino, con cariño Dejame tu bracita, va Vine a su casaca ¡Salud, salud! ¡Lo debatemos! ¡Exclusivo! ¡Pridicia! ¿Crees que yo no me di cuenta? Que no puedes, que no puedes sin ganarme No me puedes engañar, mejor dime la verdad No me puedes engañar, mejor dime la verdad ¡Juan Juliana dice! Esa nota sinvergüenza, se enamoró de mí Esa nota muy barrigida Y hace muy bien que los dos se ríen ¡Juan! Esa nota sinvergüenza, se enamoró de mí Esa nota muy barrigida Y hace muy bien que los dos se ríen Me río, me río, me río Se enamoró Se ilusionó Pero yo En caso le hago ¡Buenas cosas! Esa nota muy barrigida ¡Juan! ¡Juan! ¡Lo hice para mí! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Sí o no! ¡A un ladito, a un ladito! ¡Bah, bah, puro zapateo! ¡Bah, bah, puro zapateo! ¡Bah, bah, puro zapateo! Esa tonta sin vergüenza se enamora Esa tonta muy bandida y hace muy bien que a los dos se ríen Esa tonta sin vergüenza se enamora de mí Esa tonta muy bandida y hace muy bien que a los dos se ríen Y la palma se abrió a las mujeres Y la palma se abrió a las mujeres Y la palma se abrió a las mujeres ¡Vencila de la noche! ¡Eso! 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 Y esa que va a ser feliz No saben que va a sufrir ¡Eso! Nunca te dije nada Arrepentido mi vida ¡Seguimiento! Y esa que va a ser feliz No saben que va a sufrir Nunca te dije nada Arrepentido mi vida ¡Ahora! Vamos a bailar todos Vamos a gozar todos ¡Eso! 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 No hay nadito No hay nadito Pasadito Pasadito No hay nadito ¡Muevanse, chica! ¡Muevanse! ¡Eso! 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 Vamos a la marcha bachelera, cierro la botella, zapateando, 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 zapateando Y a tus hombres, si así es, así, 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 así corazón, así corazón, así voy a tener ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tanto daño! Tú y yo no nos comprendemos ¡Vale, Chicho, ya pasa! ¡Salud! ¡A la risa! Tal vez fuera mejor que no volviera, tal vez fuera mejor que no olvidara Nos hemos hecho tanto, 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 pero sin llorar El amor entre nosotras es un marido Nos hemos hecho tanto, 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 pero sin llorar El amor entre nosotras es un fracaso ¿Qué dice la gente? ¡Di! ¡Di! ¡Qué dice la gente! ¡Di! ¡Di! ¡Qué dice la gente! ¡Di! 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 ¡ Y ahora, cerveza sabía, botella sabía, cerveza sabía, tal vez fuera mejor que no volviste nada tal vez fuera mejor que no olvidad No se hemos hecho tanto, 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 tanto el amor entre nosotros es un margen Nos hemos hecho tanto, 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 tanto el amor entre nosotros es un fracaso Una cervecita y otra cervecita Una cervecita y otra cervecita ¡Salud! 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 Pero la gente de empresa, Bobby del Sur ¡Lubicentos! ¡Siquita Kiwi! 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 ¡Salud! ¡Sírvete, Liana! Si no sirve, ¿para qué sirves? ¡Ahora, ahora! ¡Destina, Caudolí! Tal vez fuera mejor que no volverá Tal vez fuera mejor que no volverá ¡Dios, Amor! Nos hemos hecho tanto, tanto, tanto El amor entre nosotros De los mayores Es un fracaso ¿Cómo dicen? Nos hemos hecho tanto, 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 tanto El amor entre nosotros Es un martes ¡Dios, Amor! ¡Suscríbete! Una martesina, chicas ¡Sí! Una martesina, chico ¡Sí! Una martesina, chicas ¡Sí! Una martesina, chico ¡Sí! Las chicas, los chicos Las chicas, los chicos Una muertecita y otra muertecita Una muertecita, muertecita, muertecita ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Pero dónde? Pásenme la cerveza ¿Y ahora? ¿Y ahora? Yo no sé cómo podemos consultar Yo no sé en qué camino he encontrado Tú me necesitas a mí Por eso no habrá despedida Sí, señor Y ahora vamos a bailar todos ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Oye! La gente más alegre ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡Salud, salud a la cerveza! ¡Sí, hombre! ¡Bailadito, pasadito, pasadito, bailadito! ¿Cómo se mueven las mujeres? ¡Ya están tomadas ya! ¡Vaya, por favor! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Rigón! ¡Rigón! ¡Sabas! ¡Te gusta, te gusta, te gusta! ¡Ja, ja! ¡Salud! 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 ¡La palma salida, la palma salida, la palma salida, la palma salida! ¡Y gente hermosa de Juliaca! ¡Ahora! Hermoso recuerdo, hoy un día Un amor hermoso que pasó ¡Recuerdos, sigo, recuerdos! Hermoso recuerdo, hoy un día Un amor hermoso que pasó Cuando nos juramos Si quieres más ¡Dice! Diciéndote quiero más de la ¡Ahora! Tú y yo juramos Amar el mar Todo fue cierto No hay ni miedo ¡Chicas! Todo fue cierto No hay ni miedo ¡Ah! ¡Vuelta, Sina! ¡Vuelta, Sina! ¡Vuelta, Sina! ¡Vuelta, Sina! ¡Vuelta, Sina! ¡Vuelta, Sina! ¡Para aquí con mucho amor! ¡Ah! ¡Paso lleno sería! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Te gusta, te gusta, te gusta! ¡Salud! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eh! 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 ¡Andrea Chimpana, salud! ¡No es antes! ¡Puede, vuelta! ¡Hhuémosse, todos! ¡Huémosse, todos! ¡Huérmanse, todos! ¡Huérmanse, todos! ¡Salud! ¡Que hacía la alegría,aciap! ¿Ahora qué? ¡No, no, no! ¿Me separiré de ti? ¡Se lo sol! ¡Ahora sí! Me voy ¡E! ¡Vuelta, ¡eh! ¡Fuérdol! ¡Ahora qué? ¡E. ¡Si, o no! ¡Eh! ¡E! ¡ACE! Ahora sí me voy a dejar Dale, dale, elegidos Dale, 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 elegidos Dale, dale, elegidos Dale, 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 elegidos Su, 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 su Qué rico Cómo te gusta, cómo te gusta Sí, dale Cómo se mueve, dónde está Jesús Dónde está la señora Norma Que vive en los carnavales Al verano 2019 Jesús y Norma Eso, eso mueve, mueve Andresito Chimana mueve Sin duda cadera, sin duda cadera Sin duda cadera Ahora que me separé de ti Ahora sí me voy de tu lado Ahora que me separé de ti Ahora sí me voy de tu lado ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? Borrachitas Su, 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 su Qué rico ¡Legende rosa de Judiaca! Una bandecita, chicas Una bandecita, chicos Una bandecita, chicas Una bandecita, chicos Las chicas, los chicos Las chicas, los chicos Las chicas, los chicos ¡Eso! Chicas solteras ¡Eso, eso! ¡Eso, sí! ¡Eso, eso! ¡Ruby la persona! ¡Eso, eso! Gracias a los arruelados El señor de sur La señora Dorma Con cariño Sonidos incluso García Somos ¡Internacional! Los elegidos del Perú Valentín, Soquia Paz No hay más No hay más No hay más Mi querido Chalete Y tu amigo Acanto Ahora que me separan a ti Ahora sí Me va a ir de chicas Ahora que me separan a ti Ahora sí Me va a ir de chicas Una bandecita, mujeres Una bandecita, varones Una bandecita, mujeres Una bandecita, mujeres Che, una bandecita, mujeres ¡Ara! A Luis Javier, eso ¡Ara Joséquita, eso! ¡Ara Joséquita, eso! ¡Nenadito! 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 ¡Ara! ¡Qué buen negocio! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Oye! ¡Oye, no sean abusivos! ¡Salud, salud! ¡Al tráfico, al tráfico! ¡Oye! ¡El semáforo está en rojo! ¡El semáforo! ¡Oye! Me voy de aquí a la costa de ti y vivir contigo no volver Y si algún día tú te arrepientes eso de nada de ser ¡El semáforo está en rojo! Me voy de aquí a la costa de ti y vivir contigo no volver Y si algún día tú te arrepientes eso de nada de ser ¡Ay, ay, ay! ¡Los vidos, los vidos, los vidos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Rigón! ¡Ale, ale! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Dónde están las gentes más alegres! ¡La gente más alegres! ¡La gente más alegres! ¡La gente más alegres! ¡Todo sabateando, sabateando! ¡Sabateadito, sabateadito, sabateadito, sabateadito! ¡Sabateadito! Eso sí, eso sí Y los moqueos que viven los solteros, que viven los solteros Solteros arriba, solteros arriba Qué bonito Así se baila en el busco Mueve el toto, mueve el toto Eso quiere sacar, eso quiere decir mueve el toto ¿Y qué dice Edwin? ¡Dale, dale, 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 dale! Y este bonito Guayras Así hace Primicia para ti Soy solterita, libre soy Lo nuevo, nuevo Para ti, Juliaca A medida Lo repetimos A medida de todo la provincia ¡Eso! ¿Cuándo será? ¡Salud! ¡Gracias! Soy solterita, libre soy Así solterita, mucho mejor ¡Solterita, libre soy! ¡Solterita, libre soy! ¡Solterita, libre soy! ¡Solterita, libre soy! Yo no tengo a nadie que me... ¿Dónde estás? ¡Dónde te he sido! ¡Vueltecita! Soy solterita, libre soy Así solterita, mucho mejor ¡Solterita, libre soy! Yo no tengo a nadie que me... ¿Por qué cantas? ¿Por qué cantas? ¿Por qué bailas? Yo no tengo a nadie que me... ¿Dónde estás? ¡Tan de 10 años! ¡Solterita, libre soy! ¡Solterita, libre soy! ¡Solterita, libre soy! ¡Así! ¡Las solteras, las solteras, las solteras! ¡Eso sí que está! ¡Una fiebre total! ¡Cuándo bailan las mujeres! ¡Papá! ¡Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Las solteras, mi puta! ¡Oh! ¡Dale, pata! ¿Dónde están las solteras? ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Los chicos solteros! ¡Los solteros! ¡Arriba! ¡Los solteros! ¡Arriba! ¡Los solteros! ¡Arriba! ¡Las sol! ¿Dónde están los wichis wichis? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están los wichis wichis? ¡Arriba los wichis wichis! ¡Todos, todos, todos! ¡Ahora, dice! ¡Wichi wichis! ¡Soy solterita libre! ¡Soy! ¡Eso solterita mucho peor! ¡Yo no tengo a nadie en medio! ¿Por qué cantas? ¿Por qué bailas? ¡Y ahora! ¡Yo no tengo a nadie en medio! ¡Cómo! ¡Dónde está su madre que se llora! ¡Soy solterita libre! ¡Los solteras! ¡Eso solterita mucho peor! ¡Yo no tengo a nadie en medio! ¿Por qué cantas? ¿Por qué bailas? ¡Yo no tengo a nadie en medio! ¡Dónde está su madre que se llora! ¡Soy soltera! ¡Yo no lo que quiero! ¡Soy soltera! ¡Yo no lo que quiero! ¡Soy soltera! ¿Qué tal bandidos? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, 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 oh! ¡Oh, eso! ¿Dónde está la cerveza? ¡Tomadores! ¡Cerveza, cerveza, cerveza! ¡Tomadores, tomadores! ¡Arriba, tomadores! Tranquilidad, chicos, tranquilidad, chicos ¡Ajá! ¡Tranquilidad, chicos! ¡Con la conciencia! ¡Ajá, ja! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Una vez más, señores! ¿Dónde están los wichis? ¡Arriba! ¡Los wichis! ¡Arriba! ¡Los wichis! ¡Arriba! ¡Los wichis! ¡Arriba! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tentando pensar en el público! ¡De poquita metrábamos, oye! ¡Ja, ja! Corazón de piedra quisiera tener Corazón de piedra quisiera tener ¡Para no llorar y para no sufrir! ¡No, no, no! ¡Quisiera llorar! ¡No, no, no! ¡Quisiera sufrir! ¡Oye, chancho! Corazón de piedra quisiera tener ¡Eso! Corazón de piedra quisiera tener ¡Para no llorar y para no sufrir! ¡No, no, no! ¡Quisiera llorar! ¡No, no, no! ¡Quisiera sufrir! ¡Ganale! ¡Zapratea! Zapatea, zapatea, zapatea ¿Qué pasó? Ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo Ay compadre no pasa nada Oye Pasito, pasito, pasito La cintura, la cintura, la cintura ¡Fanita, vamos! ¿Quién es de las mujeres o los varones? Mueve la cintura, mueve la escalera Mueve la cintura, mueve la escalera Mueve la cintura, mueve la escalera Baila bonito, ¿qué sabes? Con la puta Pero bonito, pero bonito Llegó Llegó Eso Aunque llames a tu pandilla, dice que Bonito mueve contigo A ver, gándale, gándale Para nuestra amiga Josepa Cerra, 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 cerra Solterita, solterita ¿Dónde está, dónde está? Ahí ¿Dónde sale la bodega? Soltera, 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 soltera Soltera, soltera Soltera, 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 solterita sheet ¡Ahora, ahora, 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 pues! ¡Eso! 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 ¡Ale! 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 ¡Fue! ¡Fue! ¡Sintura cadera! ¡Sintura cadera! ¡Sintura cadera! ¡Uuuh! ¡Y a tus sueños! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Elegidos del Perú! La verdad A ver, a ver, a ver Para mi amiga Josefa toda su mancha A ver, a ver, ¿dónde está? Me tomé una cerveza porque me dijo muchas cosas Por favor, tampoco Pero, 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 y tú sabes Tú sabes La vida es una sola Te lo he dicho Hay que disfrutar, hay que vivirla El orgullo no vale Para mi no vale el orgullo Para mi vale compartir con muchos de ustedes Cuando sea un vasito de agua Pero vale El día que uno desaparece de esta vida ¿Qué va a llevar? Todo se queda Lo que has trabajado El instrumento que lo que has comprado Se queda para otro, ¿sí o no? ¿Para quién? Para segundo Todo el sacrificio que has hecho Para el siguiente bajista Yo soy hincha de Dina Para el siguiente baterista Ah, por favor A ver, chicos Vamos a desocupar el escenario ya Hemos invitado a los pasantes Pero con mucho respeto Tenemos que seguir trabajando Por favor Desocupemos el escenario, chicos Si hay fotos Al toque nomás al costadito Nuestro bailarino está trabajando Desde que ha llegado Desde que ha llegado Yo estoy dispuesta a todo Nuestra bailarina no está trabajando Desde que llegaron Sí, sí Nada que ver, ¿eh? Hay que dejarle el espacio al escenario, chicos Una fotito tienes que ver al fotógrafo Pero rápido Al fotógrafo, no Como dijo Dina hace un momento atrás Quisiéramos que el escenario fuera todo esto Compartir nuestra música Nuestra alegría con todos ustedes Pero se nos hace imposible a veces Trabajar con el escenario lleno Tenemos que cuidar los cables Los instrumentos Y a veces puede pasar cositas por ahí En el escenario Para Normita Tila Puede pasar mucha cosa Gracias Y nos dice la canción ¿Cómo estarán mis hermanitos? Sarita Colonia Nos vamos a complacer Para nuestro grito público Pero una vez más vamos a repetir, por favor Con todo respeto Vamos a desocupar el escenario, por favor Nos vamos a suplicar de todo corazón Hacemos el llamado a los amigos de seguridad Gracias, gracias Hacemos el llamado a los amigos de seguridad, por favor Por favor Los quiero mucho A todos, a todos Los apreciamos Lo llevamos en el corazón Nunca nos vamos a olvidar de todos ustedes De todo corazón, de verdad Terminando la fotito nos vamos ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? La gente cervecera Arriba, arriba, arriba ¿Dónde están los varones cheleros? Los balones, arriba los balones Todos los balones arriba, caramba ¡Qué bonito! Y las mujeres también que están Me dan y gozando En esa tremenda noche ¡Muy bien! Bajamos, bajamos Tía Matías Ya vamos, terminamos con esta Terminamos con esta Gracias, sonidos y luces García García, muchas gracias La mancha va a salir La mancha va a salir La mancha va a salir Le levanta la mano Le levanta la mano Le levanta la mano ¡Gracias! 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 Desocupemos el escenario para que trabajan nuestros bailarines Ellos se están llevando fácil, ¿eh? Y no nos conviene Vamos con esta canción que dice ¡Gracias! A pedido de nuestros amigos Sarita Colonia Patronio de Pobres Por favor No nos conviene, dice Pero estoy con cariño ¡Sanidos! Gracias a nuestros amigos de Sanidos ¡Y hasta otro éxito! ¡Dita Condoní! La vigente hermosa de Juliaca Ciudad de Lobito ¡Qué hermoso recuerdo! ¡De la fiesta de los carnavales! ¡Y con Nina Condoni! ¡Nuestra perlita de Juli! ¡Y los chicos internacional! ¡Elegidos al menú! ¡¿Dónde está la gente chavera?! ¡Que levante la batalla! ¡Que levante la mano arriba, mi gente! ¡Salud, salud! ¡Esa! ¡Esa! ¿Cómo estarán mis hermanitos? ¡Hay estos años que perdí! ¡Que dando sueño a mi viejita! ¡Mi madre del cielo se llevo! ¡Sí! ¡¿Cómo estarán mis hermanitos? ¡Hay estos años que perdí! ¡Que dando sueño a mi viejita! ¡Mi madre del cielo se llevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicasilla! ¡Sale! ¡Vamos! 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 ¿Quién te da la boca? Bobinita, 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 Bobinita La familia Chimana, la familia Aquino Costeñito, bando y volviendo, que sojitas tan linda Hoy que estás muy lejos de recuerdo Sí señor Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidar de mí, te pierdo la esperanza de vos Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidar de mí, te pierdo la esperanza de vos ¿Tú me quieres? Yo te quiero ¿Tú me quieres? Yo te quiero ¿Nos queremos? Nos queremos Nos queremos, nos amamos ¿Dónde están los corazones enamorados? Sí, me servo para ti Elegido, sí, sí, sí De Nenú Para ti ¡Qué rico! ¡Cara! ¿Cómo se duelen los varones? ¿Cómo se duelen los varones? ¡Arriba, arriba! Las mujeres no pasan nada Costeñito, bando y volviendo, que sojitas tan linda Hoy que estás muy lejos de recuerdo Porque te quiero mucho Y yo no puedo olvidar de mí, te pierdo la esperanza de vos Porque te quiero mucho Porque te quiero mucho Y yo no puedo olvidar de mí, te pierdo la esperanza de vos Que dicen la gente, vi, vi, que dicen la gente, vi, que dicen la gente DINACONDORIS, DINACONDORIS, DINACONDORIS Y los elegidos del Perú ¡DAN EN PINCHO, ¿QUÉ PASA? ¡Se calentaron, no! ¡Dalea, no pasa, no es! ¡PASA! ¡Arriba, los uichis, uichis! ¡Arriba! ¡BESA, MI GENTE! ¡BESA, MI GENTE! ¡GANZAR, GANZAR! ¡Adivinen, adivinen, quién le ganará! ¡GANAMOS! ¡Adivinen, adivinen, quién le ganará! ¡DAN DICEN! ¡Adivinen, adivinen, quién le ganará! ¡JUENTE! ¡Adivinen, adivinen, quién le ganará! ¡Y DINOS! ¡Sí, sí, sí! ¡LOS ELEGIDOS GANAN! ¡LORA! ¡Sí, sí, sí! ¡LOS ELEGIDOS GANAN! ¡ELEGIDOS DEL PERÚ! ¡ELEGIDOS DEL PERÚ! ¡INCALINACIONAL! ¡ENFÍ! ¡Sí! ¡ZAMBATIENDO, ZAMBATIENDO, 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 ZAMBATIENDO! ¡Dale, dale! ¡La cintura, la cintura, la cintura! ¡Ey! ¡A ver, a ver! ¡Para las mujeres! ¡Sí! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Eso! ¡Con la punta, con los tacos! ¡Con la punta, con los tacos! ¡Con la punta, con los tacos! ¡Muchasimas gracias! ¡Quédase mucho! ¡No tome mucho! ¡Los quiero mucho! ¡Un bonito recuerdo! ¡Carnavales 2019! ¡Linacontori para ti! ¡Gracias! 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 ¡Amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí! ¡Eso que sí! ¡Venga, pierre y la cosa! ¡Se que lo son! ¡Pumete, pumete! ¡Elegidos! ¡El Perú! ¡Ya! ¡Ey! 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 Baila, que baila, goza, que goza, baila, que baila, goza, que goza Digan con todo, solo mandan mi corazón Sonidos y luces, garcía ¡Eso! Gracias, nos vamos, gracias ¡Ey! ¡Mueva la cintura! ¡Mueva la cara! ¡Mueva la cintura! ¡Mueva la cadera! ¡Mueva la cintura! ¡Mueva la cadera! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Por último, señores! ¿Dónde están las gentes? ¡Bazalera! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Por el fondo! ¡Gracias! ¡Arriba la gentes, cerveza y cerveza! ¡Bazalera! 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 ¡ Llamo de América, la tierra bonita de Jolie, gracias, llamo de América. Llamanme todos, jueganse todos, jueganse todos, jueganse todos, jueganse todos. Gracias. Así y así, así y así, así y así, así y así, así y así. ¡Gracias! ¡Internacional! Agradecidos con nuestros pasantes. ¡Elegidos del Perú!